Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica Guerrera de Cineastas MX. Quisiera que me explican primero por qué el nombre de Resurrección, a pesar de la temática y lo que vemos en el documental. Bueno, el nombre de Resurrección, pues realmente se le dio, yo creo que hasta el final, o sea, fue algo que, porque la película inició con un salto de vida, que fue un cortometraje que hizo Eugenio antes, que fue una solicitud de Greenpeace en un principio, y que de un cortometraje de seis minutos terminó siendo de 28, al Eugenio ver como la magnitud de la problemática, de la complejidad, de las implicaciones, él dijo, no, pues esto no es suficiente, y acorde a los valores con los que vivía Eugenio en su cotidianidad, yo creo que se vio tan enfrentado al ver esta situación, que dijo, no, yo tengo que retratar esto y dedicarle un largometraje. Entonces, él de manera independiente, pues empezó este trabajo, y con la ayuda de Enrique, de Graciela, que son parte del colectivo, y entonces, pues, el nombre de Resurrección va un poco acorde a la construcción que él hace, que retrata esta temática de la contaminación del río Santiago, que antes era considerado el Niágara mexicano, y gracias, pues, a un corredor industrial que se construyó en el cauce, en el camino del río, y al abuso de los recursos, a la toxicidad que producen, y sin ningún reparo lo tiran directamente al río, de sus residuos, sus aguas, su basura, el drenaje, o sea, a pesar de todo eso, Eugenio como que vio también, y justo con su característica narrativa, que siempre, pues, como que aportaba una sensación de esperanza, una sensación de dentro de lo infernal, también ver algo de hermoso, pues, de nuestra cultura también, pues, como un llamado, una apelación a esta, a este despertar, a este resurgimiento, a esta como esperanza de recobrar la memoria, de recobrar lo que antes era este lugar, y de, pues, de hacer algo, que eso llegue como a transformar, ¿no? Como nuestra, no sé exactamente qué transformar, pero, pues, que sí mueva algo, que cambie, para que esa situación no siga en las mismas. Yo me recuerdo en una ocasión que Eugenio estaba grabando en una zona que le decimos de la hidroeléctrica, y la hidroeléctrica es un, la primera que fue de Latinoamérica, está en ruinas, y ahí nos metimos, y él empezó a grabar, y yo le decía que, hacia un tiempo, nos habíamos reunido un grupo de personas de la comunidad a llorar, a llorar el río allí, y le decía que nos habíamos hecho la promesa de que ese lugar resurgiría como el ave fénix, ¿no? Después de ver ahí la destrucción, y él se conmovía mucho, y él siempre me decía, ya verás, Chelita, que esto va a resurgir, que esto va a dar, va a lograr transformarse, y yo creo que de muchos sentires, de muchas personas que le apuestan a que las cosas pueden cambiar, de ahí viene un poco el nombre de Resurrección. ¿Y qué es lo que esperan que haga el público al salir de la sala? Obviamente, además de que sea una película reflexiva y genera esa conciencia, ¿qué esperarían que haga el público? Bueno, yo creo que activar sus manos. Creo que, como muchas películas, y por lo cual está hecho también el cine, es apelación al alma, ¿no? Es decir, que no te quedes en la reflexión. Yo esperaría que el público que ahora va a tener acceso a un documento que no es propiamente Hollywood o con temáticas de esa índole, le marque su vida. Se la marque de tal suerte que no le deje las manos atadas, sino que le permita desatarlas y tomar acción de hablar con otros, de compartir, y también de hacer alianzas, porque necesitamos nuevas alianzas. Y yo creo que las personas que tengan la oportunidad podrán generar adentro de sí esa confianza de que aliándonos en el diálogo podemos encontrar nuevas posibilidades para nuestra condición de vida. En varias entrevistas previas de cuando Eugenio está presentando el documental, habla siempre de que es una visión poética. Ahí es donde me pregunto si puede un documental ser poético. ¿No es paradójico mostrar la realidad de la existencia a través de la herramienta subjetiva de una cámara? ¿Liz? ¿Tú quieres contar? Sí, yo creo que justo como una parte muy característica y lo que hizo la diferencia o lo que hizo que Eugenio marcara como una corriente novedosa en el mundo del documental, del cine documental, es que justo su narrativa va más allá del testimonio, va más allá de darle una entrevista a una población, sino que retrata y construye de manera muy cuidadosa, muy sensible, ni siquiera con la necesidad de tantos diálogos, una complejidad, la construcción de algo muy complejo que es bastante lo que hace la poesía, que con pocas palabras te transmite algo que va más allá de lo literal, ¿no? El documental de Resurrección va más allá de lo que te está mostrando, es una apelación a justo decirte podemos todavía recuperar ese río, esto es lo que está pasando, pero queda en nosotros, o sea, esto es una, como un impulso, es una, un comienzo para transformar, ¿no? Para hacer una transformación, pero yo creo que Eugenio tenía mucho esta capacidad artística de construirlo minuciosamente para, para ofrecérnoslo de esta forma poética. Sí, yo también creo que, o sea, la película sí es una poesía y una obra de arte, porque además cuando la estás viendo puedes sentir una multiplicidad de emociones, es decir, hay momentos en los que te da coraje lo que está sucediendo y después entras en shock porque no sabes qué está pasando, no sabes qué va a pasar después, cómo va a terminar, o cuando llega el final tampoco te lo esperas, es decir, todo el tiempo hay una serie de emociones que reflejan lo que está sucediendo en un pequeño lugar del planeta, pero que refleja la catástrofe a nivel mundial, es decir, se conjugan todos los elementos de un mundo que está colapsando y eso nos lo deja sentir, entonces se queda en las emociones, en los sentimientos y además visualmente y digamos armónicamente el sonido, la música, las voces, todo tiene un contenido y eso es muy interesante en términos artísticos. Natalia, ¿cómo fue tu trabajo para la construcción estética? ¿Cuáles fueron las indicaciones que te dio Eugenio o cómo fue que lograron generar precisamente toda esa propuesta para el documental? Pues realmente yo no tuve mucha intervención en la propuesta estética, eso es totalmente creación de Eugenio, de su trabajo de edición y del material que él iba teniendo en mente y que iba obteniendo al andar y al pasar los días en Juanacatlán, pues iban surgiendo oportunidades y después con eso él iba pues construyendo también la historia, pero yo ahí pues realmente no tuve mucha intervención, yo tuve participación en el sonido y como pues él me enseñó antes de ir a la filmación, pues me enseñó a usar el equipo y me dijo cómo hacerlo, que aquí, que allá, yo pues obviamente siempre hay que mantenerlo a aparecer en cámara y como él se movía mucho y pues como que no era que estaba viendo dónde estaba y ya veía la cámara, era que estaba en la cámara y estaba en la cámara y él y la cámara eran sus ojos, entonces no, pues yo era la que tenía que tener ahí como pues cuidado de no cruzarme o no aparecer, entonces pues eso era lo básico, después él se encargó de la música, mi parte fue más grabación in situ en el lugar de campo. ¿Ya no tuviste participación en la postproducción ni en la mezcla sonora? Pues comentarios, pero nada en concreto de que yo me enfocara en eso, opiniones y compartidas de hermanos, consejos. Finalmente, están generando este documental como un testimonio o para futuras generaciones y creen que pueda funcionar como una nueva fórmula de producción para el cine nacional. Hablando de los nietos, indudablemente se vuelve un documento paradigmático para nuestra comunidad porque al principio cuando queríamos entender qué era lo que nos estaba pasando sucedía que los más jóvenes que nosotros cuando les contábamos la historia del río ellos llegaban a decirnos que no creían que hubiese tanta belleza, tanta armonía y tanta felicidad a raíz de un contexto ambiental. Cuando a ellos les cae el sentido real de este mundo y darse cuenta como dice Sofía, ella creía que Dios había hecho el río con espuma porque eso es lo que ella vivía y darse cuenta que en una generación se había perdido todo, en menos de una generación se llenaban de rabia nuestros jóvenes y de indignación. Entonces tomaron la necesidad de ir al pueblo, ir a las escuelas, ir al mercado y contarle la historia del padre al hijo y los hijos pequeños se burlaban de los jóvenes, decían ¿ya fuiste al mercado? Y luego le decían ¿qué? Dicen están unos muchachos bien marihuanos y están contando unas cosas bien chidas del río. Entonces es como este elemento, este documento tan potente es una reliquia para nosotros porque nosotros le hacíamos sentir a Eugenio la necesidad de tener una memoria histórica no solo social sino también natural. Entonces ahí tenemos esta bendición y creo que para las generaciones futuras es un buen referente y que si va a cambiar creemos estamos dispuestas ¿verdad? Tenemos tiempo pensando en usar todo lo que esté a nuestro alcance para mantener esa esperanza viva del cambio. No sé si quieres decir Enrique. No, pues este yo pienso que que si es importante pues ese trabajo y que si se debe de tomar pues insisto pues se debe de tomar como como o sea en serio porque este que el país está hecho un caos probablemente se ponga peor o sea entonces si si hay en algunos espacios en algún lugar si hay manera de tenerlo pues que se le lleve esta información que es una información veraz o sea no es nada inventado pues la han visto este decirles mira está pasando esto ¿por qué? porque empezaron aquí como como ustedes empezaron muriendo espacios así como empezaron aquí que van a meter la carretera así empezaron allá y a mí me tocó tuve la extraordinaria suerte de conocerlo cuando era bueno cuando cuando nosotros vivíamos cobijados en las sombras del río o sea que ahí nos alimentamos y cuando se transformó entonces yo he tenido como esos dos espacios esas dos partes me tocó vivir entonces digo así les va a pasar ahorita pues la gente anda contenta porque hay un trabajo que hay eso pero se pierde más a la larga se pierde más pero eso pues por desgracia la gente no está preparada porque pues llegan y nos ven la idea de cosas que o sea pues nos roban los sueños pues aparte pues no solo destrozan los territorios sino nos roban el imaginario les agradezco mucho muchas gracias muchas gracias